Muy buenos días amigos, el día de hoy para el canal La Cocina de José Leo en el Youtube vamos a preparar un encebollado de hígado o hígado encebollado para ello pues hígado, el cual está lavado, el cual vamos a salpimentar sal, pimienta y le vamos a añadir al salpimentado comino y lo vamos a apanar lo vamos a apanar, una vez que lo tengamos apanado lo vamos a freír en aceite caliente vamos a cortar a lo juliana, la cebolla, bastante cebolla en este caso pues dos medianas y una grande harán cuatro medianas cuatro cebollas, tomates, dos tomates que cortaré también a lo juliana pimiento rojo y verde, rojo y verde que también picaré a lo juliana y ajos al gusto yo usaré como siempre tres dientes de ajo que los picaré pequeños pero añadiré también salsa de tomate solo un poco, esta salsa de tomate es natural o sea prácticamente no está sofrita y utilizaré esta salsa si ustedes ven bien, se ve la piel y se ve las pepitas porque todo eso hace el tomate bueno pues amigos, manos a la obra voy a salpimentar, un poco más de comino y acompañaré con una guarnición de patatas blancas patatas cocidas y arroz blanco graneado patatas blancas porque se me ha quedado el nombre patatas blancas porque también hay poca variedad en España por encontrar de patatas vamos viendo con los pasos, el paso a paso de cómo hacer un hígado encebollado aquí ya tengo el hígado salpimentado con comino y apanado en pan rallado con perejil yo no lo he cortado solamente he agarrado el filete entero y lo voy a dejar descansar en mi wok que es alto diferente que una farteni y lo voy a dejar en el aceite que se haga y le iré dando vuelta y vuelta lo separaré y sobre este aceite irá la cebolla el tomate frito, el tomate natural y los ajos y los pimientos volvemos cuando esto esté separado aquí voy a hacer un alto al vídeo para enseñarles cómo he dado la vuelta a este filete irá la cebolla apanado y miren cómo estos otros me han quedado más costaditos no están quemados están costados esto va a depender mucho del gusto de cada uno yo les pido bien costaditos por fuera porque finalmente se cocinarán ya hemos retirado nuestros filetes apalados vamos a colocar nuestras cebollas las cebollas cortadas cebollanas pero gruesas y aquí como ven pues tengo cebolla roja y cebolla roja ahora vamos a añadir los filetes de abajo quitados en cuadraditos y aquí está el pancadra listo ya no me invito a placer y aquí vamos a sostenerla para estar el pimiento verde y luego el tomate ahora como ven pues la cebolla cambió de color se nota ya más cocida como si estuviera hervida he añadido solo un poco más de aceite en este caso de girasol voy a echar comino comino pimienta negra y ahora sí pues he hecho el tomate frito un chorro generoso porque esto hará que este caldo este cebollado sea más turboso más delicioso ahora aquí voy a añadir sal al gusto el tomate natural cortado a lo juliana para que haga jugo y para ayudar a que se suelte un chorrito de vinagre que no había avisado en la parte de los ingredientes bien aquí voy a echar perfil seco para acabar el plato o el video con perfil fresco fresco ahora bien nos vamos a los filetes apanados venga usted señor venga usted venga usted venga usted y venga usted voy a remover y vuelve ven como ha quedado esto lo voy a colocar en una fuente y aquí se verá mejor el hígado encebollado voy a bajar el fuego porque ahora lo que viene lo que viene son los pimientos que los quiero conservar casi todos para no perder sus beneficios ni propiedades movemos movemos con el vaporcito que va dejando se mezclan los sabores y ya está casi listo voy a dejarlo unos minutitos y yo me he dado cuenta como el hígado apanado está absorbiendo el caldito porque se ha vuelto más suave y listo vuelvo muy bien amigos aquí tenemos nuestro hígado encebollado mire bien caldoso jugoso y muy tierno el pimiente los pimientos están crujientes porque tampoco los he dejado cocinar mucho y la cebolla está muy bien hecha muy bien preparada aquí tengo mi perjil que solamente espolvorearé solo un poco porque recordar que tiene ya perjil dentro solo un poco de este perjil fresco que se está quedando en tallo y la guarnición de patata muy bien cocidita bueno pues amigos para el canal La Cocina de José no es de tuya nos veremos cuando lo tenga que presentar con mi guarnición de arroz blanco graneado y con la patata bien aquí está la presentación de nuestras guarniciones de arroz y patatas cocidas acompañando este filete de bistec en cebollado para el canal La Cocina de José López en YouTube este plato ¡Gracias!